Hola, mi nombre es Yacin y hoy os vamos a contar cómo son los recreos inclusivos. En la parte del patio de entrada hay juegos populares como la comba, elásticos y pillapillas. Y en el gimnasio hay raqueta, también ping-pong y más. Y en los juegos de mesa hay como parchís, el uno y el ajedrez. Y también tenemos que colaborar en los talleres para pequeños. Me llamo Inmen y hoy os voy a enseñar la suma del vestido. Primero descomponemos el número 36. ¿Y la pregunta más K? ¿O estáis de acuerdo? ¡Sí! Bueno, yo soy Eva Torres Cañamero, soy maestra hace ya más de veintitantos años. Y de cargo soy la coordinadora de biblioteca, la coordinadora de competencia digital educativa y la coordinadora de transformación educativa. ¿Vale? En toda la parte digital del centro junto con biblioteca. Soy tutora de Quinto B y estoy en el colegio C y Los Ángeles, que está ubicado en el barrio de Miraflores de Los Ángeles. Pues mira, para empezar se trabaja el programa TEI, que es un programa de inteligencia emocional. Para que lo entendáis un poco, consiste en que se hacen asambleas de disciplina positiva. En esas asambleas lo que se hace es que se escuchen, que se valoren, no se juzga a nadie y lo más principal es que tú seas empático. Si tienes empatía, pues los conflictos se van a solucionar con mayor rapidez porque te puedes poner en el punto de vista de la otra persona. Es una cosa a la que no suelen estar muy habituados en general el alumnado a ser empático y a ponerte en el lugar del otro. Con este programa de inteligencia emocional que tiene el centro, y lleva ya muchísimos años, incluso está reconocido como tal, la verdad es que se nota mucho la mejoría. Y lo más interesante, que considero destacable para contaros, es que cuando se empieza una asamblea de disciplina positiva, siempre se comienza con un agradecimiento o con un gracias. Entonces también por agradecer las cosas y por dar gracias, que es una cosa que al principio cuesta muchísimo trabajo. Y una de las características también de esa asamblea es que hay tres premisas, y es que tiene que ser rápido, silencioso y efectivo. Entonces al principio es verdad que todo es un caos porque es una cosa nueva a la que no se acostumbran, entonces hay que hacer un círculo, ellos lo tienen que gestionar solos o solas, entonces mucho ruido, mucho... Pero es verdad que conforme va pasando el tiempo, como tú vas valorando todo lo que se va haciendo, al final terminan haciendo la asamblea en menos de un minuto, se sientan y se respetan, escuchan al compañero... Da igual quién te toca a la derecha o te toca a la izquierda porque se cambian los sentidos y tú tienes que agradecer y tienes que hacer un cumplido. Y es verdad que noto, yo que llevo tres años en el centro, he pasado por críos pequeños, estuve en primeros y segundo los dos cursos anteriores y ahora estoy en quinto. Y ves el avance de ese comentario de me gustan tus zapatos, te doy gracias porque eres mi amigo. O sea que pasamos de las cosas muy básicas, muy rudimentarias, a ya lo que es algo que implica más tu emoción y cómo tú te sientes y cómo tú ves al otro. Soy Eva, la presidenta de CEI Los Ángeles, de LAMPA Covadonga y la verdad que nosotros hacemos un montón de actividades dentro de nuestra asociación. Lo más importante para nosotros son los niños que colaboren con nosotras, que se lo pasen bien, hacemos varias actividades. Por ejemplo, el huerto al colar lo llevamos muy bien, hacemos el tema de las graduaciones, el día de la diversidad funcional, hacemos varios juegos donde los niños actúan con nosotros y van viendo según la diversidad de cada niño, se ponen un poco en su papel. Hacemos varios juegos con ellos para que entren dentro de lo que es la diversidad funcional. Hacemos el día de la fiesta de la primavera, un cambio de estación también con ellos. Llevamos también el tema de los carnavales que a los niños les encanta. Hemos hecho un montón de cuentos, donde han actuado también conocen los profesores. Tenemos el tema de Coba, que es el del día de Andalucía para que nos den los batidos. Y nada, aquí tengo a mis compañeras, ella es la secretaria de nuestro AMPA, dos mamás, que son dos encantos, siempre estamos aquí. Y aquí tenemos el tema de la vaca terminándola para que nos den los batidos. Y luego una cosa que yo personalmente, como madre de niña con diversidad funcional y familias del centro, creo que la cooperación en el centro con los profesionales es súper importante, que haya una armonía donde nos podamos conectar familias con profesores a la hora de la actuación de los programas en el colegio, de las actividades que se pueden hacer en el centro y que haya una armonía total entre el profesional y sobre todo el centro y el AMPA. Creo que es principal para que las familias vayan adelante, haya una coordinación. Y nosotros tenemos una responsabilidad que es súper importante, que es la unión de las familias con el profesorado. Creo que es nuestro trabajo y hacer actividades donde los niños aprendan, se enriquezcan y al mismo tiempo salgan felices, porque es una asociación, sobre todo en un centro de niños, donde vienen con una sonrisa al colegio, como ponen la entrada y que los niños se diviertan. Ese es nuestro fin dentro de la asociación de Lice y Los Ángeles. Gracias por ver el video.